Hola amigos, estoy contigo el cine, estamos en tu sección de Premiere en Premiere y llegamos a la hora del siguiente nivel con Sonic. Estamos más que emocionados de ya estar en esta nueva aventura de nuestro erizo azul favorito, pero yo me los voy a contar más y veamos un poco más de el esporte. Sonic el erizo No eres rival para mí. No inventes. Ay genial, el soldado del invierno. Mi destino es destruirte. Trabaja mejor, no más tú. ¡Acámate! No estuvo tan mal. Sonic 2, la película. Uno, dos, tres. Y así como lo vieron, llegamos al siguiente nivel, pero no saben qué, distribuidora de película y contigo el cine también lo hizo porque tuvimos el placer de entrevistar a Luisito Comunica, quien hace la voz de nuestro erizo sol. Veamos un poco más de lo que nos dijo él de su preparación para hacer este doblaje. Sí, sí, sí. Hola Luisito. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, ¿y tú? Muy bien, amiga, muy bien. Bueno, te saluda Jocelyn Radio de Contigo el Cine de Honduras y estoy feliz de tener la oportunidad de platicar con vos un ratito. Luisito, ¿qué se siente interpretar hacer el doblaje por segunda ocasión del erizo más famoso del mundo? Bueno, la verdad es increíble, es una emoción muy cool saber que puedo ser la voz del personaje más épico, más rockstar, ¿no? Sonic es un rockstarzazo, es un erizo azulado, veloz, no le tiene miedo a nada, es travieso. La verdad me encanta, es un gran, gran personaje que toda mi vida me gustó, me gusta todavía, obviamente, y es un gran honor. ¿Te identificas? ¿Qué tiene Sonic y Luisito Comunica que puede decir en común? Pues mira, Sonic es siempre muy curioso, ¿no? Es curioso, le gusta estar viendo el mundo, qué hay por aquí, qué hay por allá, estar hablando con todos. Y yo creo que también tengo eso, me gusta, tengo ese espíritu curioso, aventurero, que también tiene el buen Sonic. ¿Cómo te preparaste previamente para hacer el doblaje? Porque sé que no es algo fácil. No, fíjate que es disciplina. Cada mañana yo me hacía unos licuados que se componen de tres huevos, uno hervido, dos crudos, seis dientes de ajo, ¿ok? Y a eso le echas mucha miel. Entonces con eso haces gárgaras, te tragas solamente una tercera parte del vaso y ya con eso te sale la voz muy bien. Entonces se te hizo súper facilito hacerlo. Recetas buenas, recetasfaciles.com. Ahí la vi, gran página. Compré la mitad de esa página. Buen negocio, es un buen negocio. Todos nos vamos a meter para ir a ver cuáles son tus cosas. Sí, es buen business, buen business. Si Sonic visitara Honduras, como tú ya visitaste en mi hermoso país, ¿crees que le gustaría las baleadas? Yo creo que le encantarían porque Sonic es muy comelón. De hecho, no sabías, la comida favorita de Sonic son los chili dogs, o sea, los hot dogs con chili, ¿ok? Pero yo creo que su segunda comida favorita podrían ser las baleadas, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Aparte el Sonic, mira acá, veloz de un lado, llegaría a otro para conocer toda, toda Honduras, ¿no? Convivir ahí con los catrachos. Y después se comía un pollo chico también. Eh, chiquísimo, mira. Él lo acaba de enchucar más. Para todos tus fans aquí en Honduras, ellos querían saber, yo les pregunté en mis redes sociales qué les gustaría saber, y me dijeron, ¿qué sintió Luisito Comunica por primera vez cuando le dijeron, vas a hacer el doblaje de Sonic? Pues la verdad, sentí muy lindo. Sí, sí, es un personaje muy cool, el personaje más cool de todos. Entonces, la primera vez que se me ofreció y que vaya, que hice el casting y eso, la verdad me sentí muy honrado y sobre todo con una gran responsabilidad porque, pues, Sonic es un personaje que tiene millones de fans alrededor de todo el mundo. Entonces, eh, saber que de cierta manera voy a estar representando su manera de hablar para algún número de personas, pues, es una gran responsabilidad. Entonces, que sepan que no me lo tomé a la ligera para nada. Eh, le di mi mejor esfuerzo y, pues, esperemos que a la gente le guste muchísimo una vez más. ¿Y cuál es tu diálogo favorito? ¿Mi diálogo? ¿Una frase de Sonic? ¿Mandé? Tú, una frase icónica de Sonic. Yo creo que la frase que más me gusta de la película es cuando dice, soy azul, soy picoso y soy veloz. Es una frase muy bella y muy representativa de Sonic. Bueno, Lucito, muchas gracias por habernos dado este espacio y solo quiero pedirte que invites a la gente de Honduras a ver Sonic 2 este 7 de abril. Seguramente, a toda la gente de Honduras que nos esté viendo por ahí, a todos los catrachos, catrachas, los invitamos a que vean Sonic 2 la película a partir del 7 de abril en todas las salas de cine. Es una peli divertidísima, muy, muy buena, les va a encantar. Muchas gracias. A ti. Adiós. Bye. Y llegamos al final de tu sección favorita de Premier en Premier y los invito a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram y Facebook Contigo el Cine y también a que visiten www.contigoelcine.com para que vean la cartelera nacional del país y también las noticias exclusivas y noticias y entrevistas como la que vimos hoy de Luisita Comunica y mucho más. Nos vemos la próxima semana.